Música Evaluamos dentro de la exposición y el llamamiento al presidente Chávez su exigencia, su planteamiento dirigido a fortalecer la unidad de las fuerzas patrióticas venezolanas de las fuerzas patrióticas y revolucionarias venezolanas de las fuerzas populares y revolucionarias venezolanas el partido comunista considera que ese llamamiento responde con la necesidad política de este momento y que ese llamamiento debe expresarse precisamente tanto en la construcción de esa dirección colectiva de la que hemos estado hablando como en la necesidad de la importancia y la importancia, la necesidad y la importancia de una victoria popular revolucionaria el próximo 16 de diciembre en las elecciones a gobernadores, gobernadoras y consejo legislativo que es importante tener en cuenta asumimos desde el partido comunista de Venezuela que cuando el presidente exhorta a fortalecer las fuerzas patrióticas y revolucionarias está reconociendo que está aceptando que en el seno del conjunto de las fuerzas del proceso hay opciones de distintos signos que garantizan ese fortalecimiento popular revolucionario el partido comunista frente a ese llamado se esfuerza y se continuará esforzando por lograr la victoria en los 23 estados del país por lograr que las 19 postulaciones que estamos apoyando y que presentó en su momento el partido socialista unido de Venezuela sean victoriosas y a la vez también lograr que las cuatro propuestas alternativas que han surgido desde el movimiento popular revolucionario que han surgido de los pueblos originarios de los pueblos y comunidades indígenas que han surgido desde las comunidades que han surgido desde el movimiento obrero que son expresión de ese precisamente ese señalamiento del presidente Chávez de la necesidad de fortalecer las opciones patrióticas nosotros decimos las opciones patrióticas las opciones populares las opciones revolucionarias y que en consecuencia frente a este llamado del presidente Chávez nosotros le planteamos a todo el pueblo venezolano fortalecer la opción histórica del pueblo trabajador venezolano la referencia que durante más de 80 años ha resistido frente al imperialismo y frente a la oligarquía venezolana la organización que ha levantado en todos los momentos la lucha por la liberación nacional la lucha por el socialismo nos lo llamamos al pueblo venezolano que para fortalecer a fortalecer esa referencia patriótica popular revolucionaria ejerciendo el próximo 16 de diciembre un voto masivo en la tarjeta del partido político de Venezuela eso es importante eso es fundamental que el voto gallo rojo aumente las elecciones del 16 de diciembre como una garantía de que los objetivos por los que hemos venido luchando como pueblo y de los cuales se ha hecho expresión viviente combatiente valiente el presidente Hugo Rafael Chávez Fría tengan garantía de su continuidad y es por eso entonces que el partido comunista ratifique a su apoyo a las 23 candidaturas que hemos inscrito en los 23 estados del país a las 19 que son militanos que en el partido socialista unidos de Venezuela y a las 4 candidaturas alternativas que han surgido de la base que era conclusión con el movimiento popular Florencio Borra en medio Gregorio Mirabal en Amazonas volviendo serpa en portuguesa van a dolar siquiera en el Estado Unido de la base de la base de la base de la base Gracias por ver el video.